El Consejo General de la ONU 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 You see those kids? I don't know their names And neither where they come from I only know they are alone Frightened And running away from something Lo que nosotros hacemos es coordinar entre estos países y las fábricas de armas europeas la infinidad de piezas que necesitan comprar para terminar de armar sus instrumentos de trabajo. Somos una especie de Ikea para el mantenimiento de la paz. Si yo pudiera vivir con la tele, yo podría ser de mi familia. Gracias. Gracias. Gracias.